¿Sabías que el Chagas no se contagia por abrazar, besar, tomar mate o tener relaciones con alguien que tiene Chagas? Las tres principales formas de contagiarse de Chagas es a través de la mamá infectada, que puede transmitirlo a su bebé en el embarazo, por recibir órganos o sangre infectada o por vinchucas infectadas. Por eso el Chagas puede estar en cualquier lugar del país y de hecho provincias como la provincia de Buenos Aires puede tener personas portadoras de Chagas y son personas que no contagian la enfermedad de persona a persona.